Tanto las crónicas escritas en náhuatl y en español, como la iconografía contenida en los manuscritos pictográficos describen con detalle los distintos tipos de sacrificio humano que se llevaban a cabo en México Tenochtitlán, la capital insular de los Méxicas. Una de las simulaciones más frecuentes era la extracción del corazón de la víctima. Una serie de mortificaciones rituales podían tener lugar antes de la cardiectomía, tal como el rayamiento, es decir las heridas producidas por el combate gladiatorio, o la exposición al fuego, asamiento. En el momento del sacrificio, la víctima era sujetada de sus extremidades por cuatro sacerdotes y acostada boca arriba sobre la piedra de los sacrificios. Mientras, un quinto ministro de culto presionaba sobre su cuello una argolla de madera o el cartílago rostral de un pez sierra.